¡Rompa! ¿Qué le parece esa morra? ¿Qué onda, chaviza? ¿Cómo andan? Espero que estén al Mega 200. Bienvenidos a un nuevo video. Me habían pedido que hablara de las nuevas cartas de los Fire King. Así que por eso les traigo este video, donde les muestro la baraja, cómo estaría quedando en un futuro. No digo que al 100% va a quedar así. Y cómo es el combo nuevo de los Fire King, que está bastante, bastante bueno. Y pues bastante divertido, ¿eh? A pesar de todo eso, la verdad es que le vino bastante bien las cartas nuevas. Así que sin nada más que agregar, pues ya se las saben, dejen su like, su comentario y su suscripción y darle clic en la campanita para apoyar a este canal y que todos sus apoyos son totalmente gratis. Así que sin nada más que agregar, vámonos pues entonces con la nueva baraja de las nuevas cartas de los Fire King. ¡Vámonos pues con lo que vienen siendo las nuevas cartas de los Fire King! Que salieron la semana pasada, según yo. Entonces vamos a ver cómo están las nuevas cartas para la gente que no las ha visto y cómo sería el nuevo combito y todo lo demás. Porque sí están buenas, pero en cierto aspecto creo que sí dependes un poquito del oponente y eso no me agrada tanto. A ver, tenemos la nueva forma de jugar, que bueno, pues se tienen los dos Fire King de High Avatar Garunix y ya lo conocíamos, no es nada nuevo. Pero sí tenemos un nuevo pollo de esta baraja de pollotes, que es Sacred Fire King Garunix. Que dice que si un monstruo o monstruos, cuyo atributo original es fuego, es destruido por batalla o por efecto, tú puedes invocar de manera especial esta carta desde tu cementerio. Si esta carta estuvo ahí mientras esta fue destruida o desde tu mano, incluso si esta carta no estuvo ahí. O sea, si tú destruyes una carta en tu mano de atributo fuego y después añades a Sacred Beast, pues puedes invocarlo de manera especial porque pues su misma carta lo dice. Ok, si esta carta es invocada de manera normal o especial, tú puedes destruir un monstruo Fire o un monstruo fuego, que sea bestia, bestia guerrera o bestia alada, en tu mano, boca arriba en tu campo o en tu deck. Eso es muy importante porque creo yo que eso le hacía muchísima falta al deck de los Fire King, poder destruir desde el deck como lo hacen los dinosaurios para poder hacer bastantes cosas. Ok, y si lo haces, esta carta gana ataque igual a la mitad del monstruo que destruiste. Ok, solamente puedes utilizar una vez por turno y todo ese tipo de cosas, así que está bastante cool. El nuevo Poyote es el Fire King High Avatar Kirin, que es este nivel 8. El otro también es nivel 8, según yo, si es nivel 8, para que se haga más fácil el nuevo XZ que tienen ellos de rango 8. Y dice que durante la fase principal, ojito, ojito que es durante la fase principal de cualquier jugador, porque si está en la mano es de Quick Effect, o sea, puede ser en el turno del oponente o en tu turno, tú puedes destruir otro monstruo fuego que tengas en tu mano o que tengas boca arriba en tu campo. Y si lo haces, invocas de manera especial esta carta. Si esta carta es destruida y envía al cementerio, como sea batalla efecto, tú puedes invocar de manera especial un monstruo Fire King de tu mano o de tu cementerio, excepto a él mismo. Después puedes destruir una carta en el campo. Así que si tu oponente se lo quiere quitar, pues está bastante difícil. Se juegan 3 del Fire King Avatar Arbata, 3 del Barong, porque ahora está más chido el Barong, lo que lo puedes destruir desde el deck. Y que en cada Standby Face, pues puedas estar buscando cartas, está muy pero muy mamalón. 3 de la Onslaught, porque pues sabemos que mete poyotes. Digo, 2 círculos. Está bastante cool, aunque ahora sí pienso que gracias a estos nuevos, ya este, pues no está necesario el círculo, así que pues 2 está bien. 3 de la Nueva Santuaria of the Fire Kings. Esta carta está increíble, porque dice que cuando esta carta es activada, inmediatamente colocas a Fire King Island directamente desde tu deck boca arriba a tu zona del bono de campo. Así que eso está muy bueno, porque es como si tú trajeras 3 terraformings, y si traes terraformings, pues es como si trajeras 4. No obstante, también dice que si una carta en tu zona de bono desde campo va a ser destruida por un efecto, tú puedes destruir un monstruo de fuego en tu mano o en tu boca arriba, en tu campo, en su lugar. Así que protege también tu bono de campo. Y también dice que una vez por turno, si tu oponente invoca de manera especial un monstruo o monstruos, inmediatamente después de que este efecto resuelva, invocas de manera X y Z un monstruo fuego de tu extra deck utilizando monstruos Fire King como materiales. Ojito con eso, porque si ya tienes 2 monstruos en el campo, tu oponente invoca de manera especial, te va a poder meter al megapollo de que es este, que es el Fire King Deity Garonix Eternity, que se hace con 2 monstruos de nivel 8, y obviamente cuando cae de manera especial, va a tener que hacer algo, porque pues por algo lo puedes meter con la magia, ¿no? Dice, si esta carta es invocada de manera X y Z, tú puedes destruir a todos los monstruos en el campo. Claro que sí. Era más que obvio, es una interrupción enorme al oponente, así que está muy promovido. Después puedes seleccionar una magia trampa en el campo, la destruyes y si lo haces, esta carta gana 500 ataques, o sea, se hace 3,500. Si esta carta con materiales es destruida, tú puedes invocar de manera especial monstruos Fire King en tu cementerio, igual al número de materiales que tenía esta carta. O sea, que si esta carta tiene 2 materiales, se destruye, vas a revivir 2. Si tenía 3, 4, lo que tú quieras, pues vas a revivir esa misma cantidad. Así que está bastante, bastante cool. Para cartas extras, para completar la baraja, pues se juegan 3 Book of Eclipse. ¿Cómo destruye? Normalmente esta baraja destruye todos los monstruos del oponente porque son puros Dark Hole. A el que estén boca abajo no influye en nada, los puedes seguir destruyendo, pero sí influye al oponente porque ya no te va a poder estar interrumpiendo. Así que boca abajo todos. Dark Ruler No More, ya saben, es como si trajeras Dark Hole y Dark Ruler No More, así que está increíble. 3 Impermanence, pues está bien, no una interrupción. 3 Tenki para buscar los monstruos que te hacen falta, en este caso los de nivel 4. Y 3 Ash Blossom porque pues es fuego, se puede recuperar gracias al efecto de Sunlight Wolf y puedes tener siempre una interrupción contra el oponente. De Extra Deck, pues doble Zeus, el Hop, los 3 Poyotes, el Exiton, ¿cómo se llama? El Tiger King, doble Sunlight Wolf porque te puede recuperar cualquier fuego. Un Axe Scottalker, doble Ita. A mí se me hace que doble Ita está muy bueno la carta, o sea, al menos con esta baraja es muy buena. Un caballo y un pollo de fuego porque pues es la baraja de pollos de fuego, ¿no? Entonces, ¿cómo es el combo? Ahí se los explico inmediatamente. El combo es increíblemente sencillo, pero no lo van a poder ver a full completo. O sea, no sé si me habían explicado. Ok, se los voy a explicar. Primeramente, activamos la carta mágica continua para estar activando la isla. Ahí está, fum. Metemos la isla. La isla nos va a estar destruyendo a nuestro primer Fire King Avatar Barong. Lo destruimos y vamos a estar buscando nada más y nada menos que a Sacred Fire King Garunix porque se puede invocar de manera especial. Así que nos lo llevamos a la mano como una carta fue destruida. Ahí está, miren. ¿Puede invocarse de manera especial? Claro que sí. Así que lo invocamos de manera especial. Y luego después vamos a activar su efecto el cual es poder destruir un monstruo fuego desde nuestra baraja. Así que vamos a activar su efecto y destruimos a quién? A nada más y nada menos y nada más que nada menos. A otro Barong. Así que terminamos con dos Barong destruidos y bueno, pues el Garunix se sube a ataque y así terminamos nuestro turno. Todavía nos quedan más cartas en la mano, pero de momento así terminamos el turno porque les voy a enseñar el combo más básico. ¿Por qué terminamos el turno así? Vamos a la End Phase, al turno del oponente, en la Stand By Phase del turno del oponente nuestros Barongs van a activarse. Sí, porque en cada Stand By Phase si fue destruido nos busca una carta. Así que vamos a activar efecto. Nos va a buscar a un pollo de estos. Ahí está. Y luego después vamos a activar el otro Barong para buscar a nada más y nada menos que al nuevo pollo. Ahí está. Recordemos que este pollo Fire King Avatar Kirin es efecto rápido, por lo tanto se puede invocar en el turno del oponente. Así que si tu oponente invoca de manera o de especial cualquier cosa, o sea, activa efecto para invocarlo de manera especial, vas a encadenar efecto de nuestro monstruo, encadenamos el efecto, destruimos a este pollo, se invoca de manera especial, tu oponente resuelve e invoca de manera especial el monstruo, se activa la carta del santuario y vas a estar invocando de manera especial a nada más y nada menos y nada más y nada menos que a Garunix Eternity. Cuando el Garunix Eternity cae al campo, destruye todos los monstruos en el campo, o sea, va a destruir a todos los monstruos de tu oponente y luego después, durante la siguiente Standby Phase, durante la siguiente Standby Phase, vas a activar efecto de lo que viene siendo de este pollo. Ahí está, de este pollo se va a activar y luego va a estar así y luego después destruyes todos los monstruos y obviamente es lo que viene siendo el XZ, los vuelve a revivir y luego ya tienes todo limpio para pegar y acabar con esto. Déjenme les pongo un oponente nomás para que vean que esté un poquito más claro, ¿no? Miren, ahí está, ya con un oponente obviamente voy a ser yo pero es nada más para que se den una idea volvemos a hacer lo mismo. Entonces, vamos a activar el bono de campo. Vamos a activar el bono de campo. Simón, destruimos. Vamos por este pollo de acá. Nada más para que se den una idea se va a invocar de manera especial. Claro que yes, 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 yes. Madfuckin' yes. Aquí vamos a efecto. Después vamos a activar efecto de este men y luego vamos a destruir al otro varón. Como habíamos dicho, ahí está. Terminamos turno. Pasamos el turno del oponente. El turno del oponente roba. Se van a activar nuestros varón. Ahí está, efecto de varón. Vamos a ir por este pollo de acá. Efecto del otro varón. Nos va a llevar el otro pollo. Vamos a ver. Vamos a activar. Ahí está el otro pollo. Y nos va a llevar a este acá. ¿Ok? Entonces, nuestro oponente va a empezar a jugar, obviamente. Nuestro oponente va a activar su carta mágica. Vamos aquí a encadenar efecto de nuestro Kirin. Destruimos este y cae Kirin. Así de rápido. Y luego, esto es lo que yo les estaba diciendo. Porque vamos a activar esto. El oponente activa su cosa, o sea, su invocación o lo que sea. Este Special Summon. Vamos a ver. Invoca de manera especial. Invoca a este pollo. A ver, ahí está. Invoca a este pollo. ¿Cómo se invocó de manera especial un monstruo? Pues vamos a activar nuestra carta mágica. Y luego después vamos a invocar de manera especial. Ahí está. Efecto va a destruir a todos los monstruos. Púmbale. Tómale. Ahí está. Pues ahí nos decimos que no. Y bueno, pues básicamente de eso se trata la baraja. Porque ahí le interrumpes todo. Y luego después tu oponente termina su turno. Y luego después vamos a empezar a hacer efectos. Porque vamos a activar efecto de este men. Se destruye aquí. Y luego después va a destruir todo el campo. Destruye este. ¿Cómo se destruyó nuestro XYZ? El XYZ activa efecto. Y podemos revivir a este cualquier cantidad. Incluso lo podemos revivir a él mismo también. Pero vamos a revivir este. Pues sí, vamos a revivirlo. No, vamos a revivir a los dos pollos. ¿Ok? Para poder hacer otra vez las jugadas. Ahí está. Y luego pues este men puede volver a destruir otra carta. Así que vamos a activar efecto. Puede destruir a lo que viene siendo otro pollo de acá. Y luego después se activa. Y luego puedes hacer más jugada. Tiene cuatro mil de ataque. Pego, 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 pego. Y bueno, pues ya este... Es lo que les decía. Que son todas las jugadas que tiene ahorita el Fire King. Es un combito muy sencillo. Pero nada más lo hice con dos cartas. O sea que todavía faltan más cartas. Obviamente ahí va a haber más interrupciones. Lo único malo de todo esto. Es que si le hacen tifón a esta. Pues básicamente GG. O Cosmic Cyclone. Así que esto es lo único pues malito de este combo y todo eso. Entonces de ahí en más la baraja del Fire King. La verdad es que tuvo un update bastante bueno. Siento que el que pueda destruir desde este... Desde el deck lo hace increíble. Era algo que le hacía muchísima falta. Y que ahora pues puede poner pollos bastantes grandes. ¿Será meta? La verdad desconozco si en algún futuro este vaya a ser meta. Pero de momento la actualización que le dieron al Fire King es increíble. La verdad es que está muy bueno. Siento yo que está un poquito más divertido. Ya no tiene tanto brick. Entonces eso está increíble. Y si te fijas pues realmente ya puedes jugar con los monstruos 8 muchísimo más a gusto. En lugar de empezar a jugar con los 4 más chiquitos. Y a ver cómo llego al 8 y todo lo demás. Entonces que eso era mucho de lo que tenía de... Este de... De problema la baraja. Y ahora la verdad es que no. Está muchísimo más sencillo. Este Garonyx lo hace increíble. Es muy pero muy buena carta. Así que pues bueno. Ahí está. Les digo lo único malo es que como depende muchísimo de la carta mágica continua. Si le hacen Cosmic, este... Plumero. Si le hacen Tifón. Si le hacen cualquier cosa. Ya no tienes oportunidad de hacer X y Z en el turno del oponente. Para que tengas todas las interrupciones habidas y por haber. Así que eso está muy pero muy gacho. Sin embargo no deja de ser una baraja muy interesante. Y una baraja que tiene un boost de poder bastante buenardo. Para esta nueva actualización del mundo de Yu-Gi-Oh! ¿Qué te pareció a ti? ¿Te gusta? ¿No te gusta esta baraja? Házmelo saber en los comentarios. Recuerda que esto solamente es un juego. Y nada más. Así que siempre hay que divertirse. Nos vemos en la próxima. Bye bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!